¿Qué te pasa? No me digas que ya dejaste de tomar con este pedón de lengua. Ay, no, no se vaya a dejar de hablar de mí a su venido tiempo, pero noto que el alcohol está haciendo daño para las piernas. ¿Que se te doblan? No, se me hambre. Hablando del rey de Roma, se me cayó la corona. Con lo caro que está haciendo el tinte de aire rey. Dime, mi papá, estás grabando un comercial sobre comida. ¿Qué? Me da tremenda gana comer esto, pero me platico porque está tan no, 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 no. Ay, muy gracioso, pero yo me llamo María José. Mira, estamos hechos el uno para el otro. Tú eres María José y yo soy José María. ¿Qué te quiere gastar conmigo? O chichida. ¿De qué comercial he estado hablando? ¿Se puede saber? Bueno, eso es lo que yo decía cuando entré, que si estaban grabando un comercial y yo soy la heroína. Bueno, tanto como eso, no. Por el olor, yo diría que más que heroína, tú eres marihuana. María José es mi hermana, ya le dijo que yo soy María José. Bueno, y ya te dije que yo soy José María en mayoría. Mira, hermano, para que la cosa se ponga buena, sirve de un coñac a esta ruedecita. Dice ella que no quiere seguir tomando alcohol y el alcohol forma parte del coñac. ¿Coñac? ¿Esa es la química? Bueno, ponle un vinito. No me gusta el vino. No. Si al mundo vino y no tomo vino, ¿a qué diablo vino? Digo yo. ¿Eh? A tu favor. No, no, no. No lo � Sólo es mi hermana, diamantres, aplausos, y la rep�ita, gro beterja, no la reg transmittero, y, la datadema.